En medio de las interrogantes sobre la desaparición de un avión de Malaysia Airlines el sábado pasado, la organización internacional Interpol descartó la hipótesis de un atentado. Mientras más informaciones tenemos, más nos inclinamos a concluir que no se trata de un incidente terrorista, dijo el secretario general de Interpol, Ronald K. Noble. En referencia a la presencia a bordo del avión de dos personas que viajaban con pasaportes europeos falsos, Noble dijo que se trata de un tráfico de seres humanos. Los dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados, austríaco e italiano, eran en realidad iraníes. Por su parte, el director de la CIA afirmó este martes que no se puede descartar aún la pista del terrorismo. Durante un evento organizado en Washington por el Consejo de Relaciones Exteriores, John Brennan precisó que quedaban muchas interrogantes sin respuestas y que todavía era demasiado temprano para sacar conclusiones. El vuelo MH370, que salió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo, desapareció repentinamente de los radares en las primeras horas del sábado. Se hallaba entre la costa oriental de Malasia y el sur de Vietnam.